Quiere Bella Quiere Venga Bella No no es una basca Quiere Quiere Ay con mucha Bella Yo pensi que iba a saltar Jump Jump Chiquit Go go Come back Bella Come back Bella She's out fish Bella Inche Bella Come on Bella Come back Come on Come on ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué mucho Bella! ¡Está seguiendo la luna! ¡No Bella! ¿Qué haces más? ¡Vamos! 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 ¡Ay! Qué muchachito! ¿Qué miras cabrón? Déjala, déjala, déjala sola! No se vaya cayendo ¿Ves? Así pensé, por eso venía Ah, ya veo, este se va a vendar a la chingada No, güey, vela No, güey Se va a llorar la pinche perra No, güey